No, no, no No me hiciste daño y ahora yo Te han corrompido el corazón Por lo que fuimos tú y yo Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Para ti yo fui un error Para mí tu mi dolor Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Tú siempre dices que si luego das la espalda Me cansé de creer todas tus amenazas Quiero que me digas que ganas con esto Solo así vienes mi amor Te han corrompido el corazón Por lo que fuimos tú y yo Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Para ti yo fui un error Para mí tu mi dolor Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Y a pesar de que me duelen todos esos recuerdos Sé que me faltan tus besos Sé que me faltan tus besos Pero prefiero estar sin ti A estar así Tú siempre dices que si luego das la espalda Me cansé de creer todas tus amenazas Quiero que me digas que ganas con esto Solo así vienes mi amor Solo así vienes mi amor Me han corrompido el corazón Por lo que fuimos tú y yo Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Para ti yo fui un error Para mí tu mi dolor Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos